Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas nos encontramos en el goldfish amigos, contamos con 500 pesos de crédito, vamos a ingresarle un poco más para poder arrancarnos con apuesta máxima amigos lo vamos marcando 5 líneas por 9, vamos a ver que tal se pone, esperamos poder llevarnos un muy buen premio recuerden que si doblamos correctamente nos podemos llevar algo bien, vamos a ver que tal se pone suscríbanse, compartan y recomienden, espero y les guste este video amigos, gracias por tanto apoyo, comenten, dejen su like y suscríbanse vamos a arrancarnos con apuesta máxima en el goldfish, el juego de los pececitos, vamonos he escuchado en algunos lugares donde le nombran el juego marino la verdad pues pienso yo que es por tanto pues parte, bueno espérenme, déjenme doblar y luego ya no me concentro, ese no tantos dibujos que representan al mar, el océano, no sé verdad, todo esto pues es algo marino y pues vamos, el juego marino le llaman échale, échale por 2 se fueron por 3 nada amigos ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno, espero y poder llevarnos algo bien el día de hoy amigos para poder compartirlo aquí en el canal ya que cuando gano yo veo que bastante gente ahí comenta me da gusto que ganes, me da gusto que te hayas recuperado y esperemos poder compartir una buena recuperada o ganancia échale, échale queremos bonus, queremos bonus 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Vámonos, vámonos! Yo soy muy desesperado, amigos A mí me gusta estar jugando, jugando rápido No me gusta estar píquele y píquele A mí me gusta pas, 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 rápido, rápido Como pueden ver Y mucha gente me ha cuestionado, me ha dicho ¿Por qué juegas tan rápido? Juegale a su tiempo, dale su tiempo Pero no, a mí me gusta rápido ¡Ah! Se fue el premio Casi nos toca bonus Por tres ¡Y! Pensé que iba a ganar Pensé que iba a ganar, amigos Le voy a ingresar un poco más de crédito Para poder seguir jugando al máximo Porque solamente me quedan 40 pesitos Vamos a ver si nos toca el bonus Y nos recupera ese dinero Ese crédito ¡Vamos, vamos, vamos! Ya nomás que se refleje y seguimos jugando Los invito a que se suscriban Y formen parte de esta gran familia La familia moneditas oficial Vamos a darle, ya se está reflejando Y nos arrancamos nuevamente a puesta máxima Ese está bueno ¡Vamos, vamos! ¡Suelta, suelta! ¡Ándele! ¡Mira nomás! Algo bien, amigos Chequense nomás por tres Y luego por tres Y da un resultado de 1,440 ¿Ustedes creen que me voy a seguir arriesgando? ¡Claro que no! Déjame en los comentarios Si tú te arriesgarías A ver si ganas, amigos Si te da un por dos Un por tres Un por uno O Te puede dar un por cero Yo lo mando a crédito Y seguimos jugando Ya recuperamos Agarramos un poquito de ventaja Y seguimos jugando, amigos Es lo más recomendable Premio grande No doblarlos Excelente Mira nomás este Vamos a darle Vamos a darle Por dos ¿Cómo la ven, amigos? ¿Nos arriesgamos? ¿O dejamos pasar Ese doblaje, amigos? Porque la verdad Está De que si me cae un Un Por uno Me lo multiplica por dos Sería Novecientos Ochocientos Noventa Perdón Pero si me da un por cero Se convierte En un En un espantoso cero Vamos, vamos a darle Vamos a darle Y Se fueron, amigos Cuatrocientos cuarenta y cinco A tierra Así nomás Recuerden que yo le juego Así como es, amigos Porque ustedes se den cuenta De que no es fácil No es fácil Y eso que dicen muchos El que no arriesga No gana Pues sí Pero también el que arriesga Pierde, amigos No lo voy a negar De que en ocasiones Me ha funcionado Y me he llevado buenos premios Pero Así como lo vieron ahorita En segundos Te quita el premio Por dos Por dos Excelente Doscientos pesitos Nos retiramos Y eso yo nomás Me arriesgo estos dos Y ese va a estar perro Ese va a estar bueno Por uno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por cuatro, amigos Ahí nomás Me lo multiplicó por cuatro Y luego por uno Pues te da el mismo resultado Mil cuarenta Lo mandamos A crédito, amigos Y seguimos jugando Dos mil setecientos veinte Vamos ganando Vamos ganando Vamos sobrados Pensé que me iba a caer el bonus No quiso Por cero Ahí sí Nos vacunó con ese premio Excelente Excelente Casi, casi Veía el dos Yo ahí llegar Nada Nada Excelente Excelente Ese estuvo bueno No tiene caso Ya di un por cero Aunque me salga un por dos Me lo multiplica por cero Y nada, amigos Cos general No tiene caso Vamos a ver No tiene caso Excelente Bonus, bonus, bonus Y mira nomás Cuatro pececitos amigos Vamos al bonus Vamos a ver que tal viene Por lo tanto llevamos 225 Y nos arrancamos Con ese tremendísimo bonus Vamos a darle en este Seis Vamos por más Este Dos Híjole no Tres Este era el bueno amigos Seis 270 más 225 Mira nomás Me arriesgué Y bajé Bajé el premio Cuatro pececitos Nunca había visto eso amigos Mi límite quizás Vamos a hacerlo de 2500 Si llego a 2500 Finalizo video Para arrancarme con el otro Porque después me los quita amigos Vámonos Por dos Excelente Ya me pasé Ya me pasé Lo voy a seguir jugando Por tres Excelente Ya lo recuperé otra vez Este está bueno Cuando caen los pulpos Sale buen premio amigos Por cuatro Y Yo quería un por dos Vamos a jugarle hasta 2000 Hasta 2000 pesos Y Finalizamos video De igual manera Vamos bien No quiere No quiere Se está ajustando amigos Se está ajustando Excelente Eso está bueno No a No 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 Y 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